Como los dioses Pero bueno, es una persona súper talentosa Me encantaron como le quedaron Así que les voy a dejar su Twitter Aquí abajito en la descripción Para que vayan a ver Porque es súper talentosa De verdad, yo me quedé impactada Pero bueno, se preguntarán ¿De qué trata el video de hoy? Pues es un preguntas y respuestas Pero, pero, pero Es la versión 2 Porque la vez pasada dejé muchas preguntas sin contestar Y pues es evidente que las vamos a contestar En este nuevo video Así que ya, ya Que vengan las preguntas, por favor Osito Baby pregunta ¿Cómo duermen las arigüeyas? Pues viene una película que duerme de cabeza Sí, lo vi en la Era del Hielo Pero, pero ¿qué? Vale, vale como respuesta Tomate Helado nos pregunta ¿Por qué no quieres a tu hermano? Carita triste Ah, bueno, pues porque Este ¿Cómo te lo explico? Pues porque es un tomate ¡Por eso! No es cierto Amo los tomates Saben muy bien con sal Sí Siguiente, por favor Francisco Games nos pregunta ¿Cómo aprendiste a dibujar? ¿Y por qué te gusta tanto? 2.2.3 Ah, bueno Francisco Muy buena pregunta, la verdad Aprendí a dibujar Pues va a sonar muy tonto Lo que pasa es que yo soy una persona Que se distrae muy fácilmente Es muy raro que yo esté concentrada Y cuando estaba en la escuela En clases Me aburría Y me ponía a dibujar en las orillas De mi cuaderno Y eran como dibujitos De los típicos De palitos Y cosas así Y desde ahí empecé como que A agarrarle un poco de práctica Y me gusta porque Con, por medio del dibujo Yo expreso varias emociones Que tengo Y pues eso Eh, no hay No hay mucha explicación Pero cuando estoy enojada Por ejemplo Se me ocurren dibujos Y así Les quito mi ira Mi tristeza Mi felicidad Mi todo ¡Wow! Ay, creo que rompí algo Cami58 Nos pregunta ¿Por qué estás tan hermosa? Mira, no sé Ay, ok No Eso no nos preguntó Cami58 Nos pregunta ¿Con qué editas tus videos? Oh, muy buena pregunta, Cami Bueno, la verdad Actualmente edito Con Filmora9 El cual es un programa De edición Buenísimo, la verdad Tiene muchísimas funciones Y si eres una persona Que apenas va iniciando En todo lo que es YouTube Y cosas así Pues te va a ser muy útil De hecho Este mismo video Fue editado con Filmora Tiene una opción De funciones completas Que creo que es excelente Y es con la que yo Usualmente edito mis videos Algo que yo amo De verdad me encanta De este programa Es que tiene unas transiciones Excelentes Yo las Yo de verdad Que me encantan Porque son como Parecen profesionales Y realmente no tienes que tener Tanto conocimiento Para poder usarlas También tiene efectos De video En el que puedes poner Filtros Puedes poner Pues la época que quieras Ahí pues Es muy fácil de usar La verdad Solo tienes que arrastrar El efecto O la transición Y ya Es todo Ya lo ajustas Y ya Además de todo Tiene una tienda Para ofrecer Otros tipos de efectos Aparte de los que ya Te da la aplicación Y está genial Además también cuenta Con una galería Para música Que puedes poner En tus videos Y queda excelente Se los voy a dejar Aquí abajito En la descripción Por si quieren Descargarlo Y probarlo Max Boniet Nos pregunta ¿De qué país eres Pinky? Ya quítame la duda Bueno Yo vivo En México Desde hace como 13 años Más o menos Pero en realidad Mi país de origen es Hiram Nos pregunta ¿Qué soy para ti? ¿Qué soy para ti? ¿Soy una broma? O tu hermano Que soy para ti ¿Qué? ¿Me recordó esa canción? Lucid The Wolf Nos pregunta ¿Tumor siente lo mismo? Es que es muy gracioso ¿Por qué? ¿Tumor ¿Entienden? ¿Tumor ¿No? ¿No lo pillan? Es gracioso Venga ¿Qué es gracioso? ¿Tumor? Ay Ay Qué buena broma Kplay Nos pregunta ¿Quién te gusta más? ¿Norte o Esparta? Yo creo que prefiero a Flex Mike Eh we Nos pregunta ¿Dónde está Chan? Lo extraño Chan Chan Ese nombre me suena tan familiar Siento como que lo recuerdo No No me acuerdo Bonnie Crack Kawaii Nekita Youtube Madre mía Qué nombre más largo Nos pregunta ¿Te copias de Flex? ¿Cómo crees? Yo nunca me copio de Yo copiarme de Flex ¿No? Anita Nos pregunta ¿Tienes novio? Pero real Y que no esté en caricatura Y a miles de kilómetros de distancia Saludos Entendí tu referencia No me hace gracia Te pasaste Tonejari Nos pregunta ¿Cómo conociste a Esparta? Bueno esta es una historia muy Muy graciosa Yo tengo una amiga Que conoció a los compás Un poco antes que yo Al grupo en general Porque yo ya había conocido a Trolli Bueno Ella conoció a los compás antes Y siempre estaba hablando de ellos Entonces yo me decidí Un día Por revisar los canales Primero revisé el de Trolli Pero me había dado cuenta De que ese ya lo había visto Después revisé el de Mike Y me acuerdo Que el primer video Que vi de Mike Era el de Uno de Pinturillo Que creo Si mal no recuerdo Era el primer video De Pinturillo Y bueno En este video Salía Esparta Pero también salían Por ese video ¿Por qué? Porque quiere ver el mundo Arder Sí Trolli Me gustaría El jamón ¿Por qué? Que sí Y bueno chicos Hasta aquí las preguntas Espero que les haya gustado Mucho este video Denle mucho amor Y muchos likes Si quieren que haga otra parte E igual invito a alguien más Porque estoy muy solita No me gusta estar sola Ay pero bueno Es lo que hay Bueno chicos Entonces dejen su comentario Y dejen alguna pregunta Si quieren que la conteste después Ustedes Ustedes saben Así que nos vemos Hasta la próxima Chau chau Debo dejar de romper las cosas aquí Vi Ernesto Destrucé la casa Oh que sad Este Sole pasar Supongo Quiero dejar a toda prisa Sacar tu brazo Lista Mi meta es esa Guau 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 Guau